Creo que estoy un poquito en la historia de la televisión en algún lugar muy chiquito de alguna página diciendo Hizo algo distinto Me han gritado cosas que ya rozaban la falta de respeto Me pasó una sola vez en la vida, no voy a dar muchos detalles Pero estábamos en la despedida de soltero de un amigo He visto a todas las modelos que se te ocurran a Argentina hace literalmente horas Perdón, y que de madre y hermana me han hecho una propuesta, no a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco No, no, después sí, no, he hecho cosas Me hiciste pensar Tengo miedo que vean esto mis hijos, pero... Mi nombre es Santiago Rodríguez y hoy estoy con un amigo al que admiro mucho El señor Lionel Uberman, aplausos, presentate Muchas gracias, ¿cómo están? ¿todo bien? Bueno, ya lo dijiste vos, Lionel Uberman ¿Qué puedo agregar? Locutor nacional, hace 30 años He expresado de Rosal en Argentina En realidad he estudiado locución como una manera de enriquecer lo que yo quería hacer en los medios Que era la conducción Actualmente ya no vivo en Argentina, hace unos nueve años Y bueno, acá estoy, casi, casi con 53 años De eso no se habla, ¿es tu hit? No sé si es el hit, creo que era lo que más se conoció Buenas noches, ¿tú nombre? Nicolás Nicolás, ¿de dónde sos? Yo, Luis ¿Cuál es tu edad? 19 19 años, ¿cuál es tu fantasía? Son varias, ¿las puedo decir? Las que quieras Tengo un montón de fantasías, ahora me encantaría estar ahí, tirarte los banduquetes y... que lo hagamos Y estas venas que me están enfocando ahora me explican, eso ya no tengo más que hacer, estoy desnuda Me enfocan abajo y te juro, veo tu dulce y... no sé, no puedo Y siguen enfocando, te juro, estoy desnuda y... Y, ay, me enfocan de cerca, te juro, te gajo y encima, no sé, si... En un avión, no sé, te paso a buscar el estudio, en blusa estilizada, no sé dónde queda Espérame, no, por favor Ay, ¿por qué no en el estudio me muero? Ya voy Si lo ponemos de este lado, probablemente sí El programa que hice en, creo, 25 años de haber hecho televisión Creo que es lo que más se conoció y que actualmente todavía hay gente que sigue identificándome con eso Hice muchas cosas en televisión, de las cuales estoy muy orgulloso, pero que quizás no se vieron tanto Estuve conduciendo, por ejemplo, el programa de música tropical de América, lo que soy a pleno sábado O pasión de sábado, no sé cómo se llama hoy Durante cinco años, apenas arrancó en el Parque de la Ciudad, donde nacieron la mayoría de los grupos de música tropical Que hoy quizás ya no son tan conocidos, pero en ese momento sí, como decir, no sé, sombra, volcán Bueno, Ricky Maravilla, en fin Alcides, dos años junto a Carmen Barbieri, un año haciendo la locución, un año conduciendo con ellos O sea, hice muchas cosas, canal de noticias de Telefe, pero que, insisto, quizás lo que más se conoció fue en mi programa de sexo ¿Te gustaría despegarte de eso? O no tenés problema Porque viste que hay bandas de rock y todo que no te cantan en hit porque ya están aburridos o quieren despegarse un poco de eso ¿En tu caso cómo es? Cuando yo hacía el programa de música tropical, en una de las épocas que yo estaba Yo iba quedando, iban pasando con conductores conmigo, en uno de ellos estuvo Jorge Rossi y Sandra Smith Y Jorge Rossi en un momento se abrió porque él vivía mucho de lo que eran las condiciones en eventos Entonces dijo, hasta acá llego porque lo habían empezado a identificar y no le permitía trabajar En mi caso sé de algún evento o programa que me bajaron porque estaba muy identificado con eso Pero la verdad es que no me molestaba, no me molestó perder ese trabajo porque, entre comillas, fue culpa del programa de eso no se habla De eso no se habla fue una creación mía, para mí es como mi hijo Entonces estoy absolutamente orgulloso de lo que hice, aún así no me permita poder trabajar en algún evento o en otro programa Ahora estoy arrepentido para nada, al contrario ¿Vos te sentís un ícono pop, un legendario o que vas a quedar inmortalizado o algo así? No, bueno los chicos ya no, pero cada tanto aparece alguna página, alguna cuenta de Instagram Que pone un video y tiene 3 millones de reproducciones porque se ríen de lo que pasó Para ese momento fue algo distinto, jugado, lanzado, era televisión en vivo, no había casi internet Era una internet muy básica, los teléfonos celulares no eran los que son hoy No existía obviamente ni Instagram, ni Zoom, ni Skype, ni nada de eso Sí, sé que teníamos un éxito bastante fuerte porque la televisión era lo único que concentraba a la gente Insisto, al no ver teléfonos inteligentes con aplicaciones como Facebook o Instagram La gente no tenía otros motivos para salir de la televisión Era como que la televisión atraía, de hecho me ha pasado con mucha gente que me decía Nosotros nos reuníamos los viernes a la noche para ver Sabíamos que teníamos un rating que en ese momento lo medí muy grande La gente del canal lo decía siempre, hemos llegado a ser 1.5 en cada O quizás para hoy no es tanto, pero hace año 99 era un montón Solamente nos lograba ganar el fútbol cuando había viernes a la noche que no era siempre La gente del canal obviamente era un producto que le interesaba y estuvo, no me acuerdo si 4 años y medio o algo así Pero no, no creo ser un ícono Creo que estoy un poquito en la historia de la televisión en algún lugar muy chiquito de alguna página Diciendo hizo algo distinto, nada más Hiciste algo bizarro, algo diferente, algo raro Una de las preguntas de acá es si te afecta el hate En tu caso eras un gran arquero de hateo en el programa ¿Vos cómo lo llevabas? En ese momento no había posibilidades que había de hacer un rating Porque no existían los medios como hoy como Instagram Sí me ha pasado en la calle Me han gritado cosas que ya rozaban la falta de respeto A mí no me molesta que vos me digas sos muy buen conductor o sos un desastre conduciendo O sea eso es una cuestión de gustos Te puede gustar o no y podés tener razón o no Si no me gustaba la falta de respeto y he tenido problemas por eso Pero siempre gritaban y cuando uno se acercaba a hablar era como que se iban al alarmato Pese a estar frente a frente Lo que pasa es que comparado con hoy no era nada Porque era más en la calle, no pasaba a través de las redes Y además creo que la gente me quería, le caía bien Porque al ser tan insultado o me ponían contra las cuerdas en la tele La gente se ría y se ponía de mi lado Y cuando llamaban para acosarte y todo eso No pasaba nada, te daba igual también Te quiero conocer personalmente Y hoy que llueve te quiero romper el **** y dejarte los roncos como un mandril Bueno, muchas gracias Que me das toquillas con la patita en la cabecita de pirulín Sos un rubio divino esos ojos Esa cosa hermosa que tenés entre las piernas Que era parte del juego mediático Sabíamos que estábamos expuestos a eso Había programas que eran muy serios Que trataban temas muy serios Y en ese obviamente no nos escodía Y en los que eran para la joda Sabíamos que iba a pasar Que de hecho los productores me decían Que la misma gente decía que quería salir en PNP O en Caiga que en Caiga Entonces querían decir cosas Para ellos saliendo después en la tele Porque lo repetían todos los días Bueno, era parte de ese cuerdas El llamado más épico fue el de Lili ¿Cuál fue el de Lili? El tema del día de hoy son los sorregasmos Lili, ¿cómo estás? Hola, tío Por favor, mírame, mírame ¿Eh? Te miro Mírame Mírame, mírame, mírame No, por favor Ay, mírame, mírame, mírame Vos querías saber que es un hogar Ay, tío Te estoy viendo desde que empezó el programa Tío, a mí Bueno Un beso grande, gracias Ah, esa es un tín Eh Sí, quizá fue el que más resonancia tuvo Y la sigue teniendo por como fue Pero hubo tres Los recuerdo, me llamaron mucho la atención Ese fue uno Otro fue un hombre que obviamente lo estaba inventando Pero que fue muy gracioso Y causaba mucha gracia la inventiva que tenía la gente La fantasía No, pero no era fantasía Porque era, obviamente, era un chiste Uno que dijo que lo habían violado en una manifestación de la CGT Es buenísimo Contanos el lugar más insólito en el cual hayas tenido sexo, Julio Bueno, mira, te va a parecer raro Pero por una manifestación de la CGT Hace seis, seis, siete años ¿Y dónde estabas? No, 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 no es, viste, no es gracioso en realidad No, está bien lo que pasa Fue una confusión Bueno, yo estaba pasando por ahí Hubo un malentendido Me agarró un grupo de muchachos Me dejaron el c*** de la miseria Sí, no, vos te revisás ahora Pero ¿sabés qué? Imagínate, esto fue Ruta 3, La Matanza Hasta Olivos con un dolor de c*** Pero impresionante No me olvido más esa noche Imagínate, hace siete años Todavía me duele Yo no podía parar Lo veo hoy por hoy En algún lugar que lo suben Y yo mirándome en mi cara Me reía Me acuerdo que el estómago me dolía la risa Y otro fue una mujer Que supuestamente había salido conmigo Y que yo no me acordaba de ella Y le dije algo así como Si vos sos quien yo creo ser Y lo empezaron a poner Porque en la juego de palabras Yo quise decir Si vos sos quien yo pienso Por los nervios del momento Dije si vos sos quien yo creo ser Entonces lo repetías de todos lados Y muy gracioso también ¿Cuál es tu posición hoy Con la generación de cristal Y que no se puede hacer nada prácticamente Con respecto a lo que te sucedió a vos? ¿Te han llegado a comentar los jóvenes? En una de las cuentas de Instagram Que subieron Que tiene unos cinco millones de reproducciones Esto lo subieron hace un par de meses No mucho Hubo algún comentario que decía De que se ríen Fue un abuso Y mucha gente contestándole Para no te das cuenta Que es un chiste Yo no estoy de acuerdo Con eso de la generación de cristal Digo desde el lado de los pensas Estoy de acuerdo con lo que vos decís Yo pese a ser una persona Que no me gusta discriminar No me gusta la discriminación No me gusta quien discrimina No me hallo con eso De estas nuevas generaciones Que se pone de moda Que uno tiene que aceptar Lo que el otro se percibe Y si se enoja Porque uno dice una cosa Si es cierto Que las cosas fueron avanzando Por suerte Pero también debemos entender Que si en una película Hay una escena machista O feminista Es una película No es la realidad No pero ya no se usa Bueno está bien Danos la posibilidad A quien entendemos De que eso es humor Que no pasa nada Cuando nosotros éramos chicos Que estaba Olmedo O Benifil Por ejemplo Los chicos seguramente No tienen ni idea quién es Pero si lo buscan Era un humor sumamente machista Pero sano No pasaba nada Era Todos entendíamos Que era una serie Nada al lado de una canción De reggaetón Ponele Por ejemplo Y que yo entiendo Que las canciones de reggaetón También es eso O sea La verdad es que no me gusta Porque me parece Que la letra no aporta nada Pero hay que reconocer Que bueno tiene éxito Pero yo no pienso Que si la letra dice Que toco el culo Venía La verdad es que No sé O sea Me puede gustar o no gustar Pero desde el lado del gusto Puramente por el gusto No por una sensación De que es machista Es feminista Está en contra Las leyes actuales En eso no estoy de acuerdo ¿Te has encontrado Con alguno de los televidentes ¿Qué pasa si te encontrarás Con Lili? No Primero Que no Ya estar Estás rodeando No 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 Creo que eso pasaba Porque era un anonato Porque hoy en Instagram Yo más allá de que Puedo ver una foto falsa Quiero hablar con vos Te digo Hola soy Lionel Y vos ves la cara de Lionel En ese momento era Hola soy Pedro Soy Norma Y sé yo Quién estaba detrás del teléfono Y nunca me pasó Que venga Norma o Pedro A decirme Yo soy O si me decían Pero yo te veía No decía Y yo soy el que te llamó Y te invitó a salir No nunca pasó nada Y aparte yo En las épocas que estuve Haciendo el programa Estaba casado Así que siempre estaba Con mi esposa O sea que si alguno Me hubiera dicho Me hubiera dicho Hola como estás No creo que hubiera dicho Más allá Y si lo hubiera hecho Porque estaba solo En la calle La verdad es que Me hubiera reído Tanto si era un hombre Como si fuera una mujer Me hubiera parecido Lindo el gesto De venir y saludarme No más que eso Tu esposa no se ponía celosa Supongo De todas las cosas Que escuchaba ahí En realidad Bueno Justo fue una etapa En que yo me separé De mi primer matrimonio Y después empecé Con el segundo Y mi segunda esposa Es bailarina De hecho nos conocimos Nosotros en el programa De Carmen Barbieri Ella bailaba Entonces ella entendía El juego de la televisión Perfectamente Mi primera esposa No tenía que ver con eso Y quizás le costó Un poco más Pero mi segunda esposa Al trabajar conmigo Y yo entender también Su trabajo de bailarina Entonces A ver Yo en una época Trabajaba Cuando me empecé A alejar de la televisión Empecé a hacer mucho Desfile de modas La conducción He visto a todas Las modelos Que se te ocurran Argentinas Literalmente en bodas Yo era el único hombre Que podía estar atrás Como era el conductor Las ves una vez Después no las ves Y mi ex esposa Estaba ahí también Y no me decía Ay no mire Uno se da cuenta Que no es lo que parece Entonces Entendíamos muy bien La profesión que teníamos Y no había celos Para nada ¿Por qué termina el programa? Porque En un momento Hubo una Necesitaban hacer Un cambio de horario En el canal Y yo no estaba dispuesto Me ofrecían Mejores condiciones Económicas Todo Pero El programa empezó En un canal Que se llamaba Ideas Once y media de la noche Cuando yo llevé la idea No, no Sabíamos que iba a pasar Con el programa Luego El canal Ideas Cerró Y pasó a ser Plus Atletal El Plus Atletal Por el éxito del programa Le dieron una hora A las 12 de la noche Y a mí me parecía Que ese era el horario Correcto Y cuando tuvo que haber Un enroque Por una cuestión de ello Yo dije No, prefiero terminarlo No quiero bajarlo De horario Porque no va a ser lo mismo Porque para la gente Era una costumbre Ver de eso No se habla A las 12 de la noche Como te dije En un momento Que había gente Que se reunía Yo entendía Que era el punto de encuentro De mucha gente Hoy dicho esto Suena raro Pero en su momento Insisto Al solamente haber televisión Lo único que quedaba Era sentarse A ver la tele Comer un café Lo que fuera Y lo usaban Como la premia Y si te llaman hoy ¿Lo harías En el horario Que vos querés? Al menos Un programa de radio Porque era más Un programa de radio Si vamos al caso Que de tele Pero La gracia Se la dabas vos Con tus caras Con las caras He tenido Tres propuestas Una para hacerlo Yo vivo actualmente En Miami Actualmente hace nueve años Una para hacerlo acá Hace muchos años El dueño del canal Es argentino Ya no es más el dueño Pero en ese momento Lo querían hacer acá Y otras dos en Argentina Que fueron una para radio Y una para televisión Y la verdad es que No sé Si hay que hacerlo Creo que Prefiero quedarme Con el Con el buen recuerdo Salvo que sea un especial Que digan Especial de dos o tres meses Diez programas No sé Dos, siete, ocho Y es eso No Arrancar a hacer el programa Ineternum Digamos No La verdad es que no Creo que si fuera un especial Sí Pero A veces que recibí esas propuestas Como que medio dije Prefiero que la gente Quede con el buen recuerdo Porque habría que modificarlo mucho Por esto de la actualidad De la información Antes Es decir Este Como decía en un momento Te voy a ir a buscar Al programa Y te voy a hacer esto Lo otro era Uy Mirá lo que le están diciendo Porque Hoy en día Hoy no, no, no Ya no causaría Entonces había que darle Una vuelta muy grande Y no, no es lo que quiero O ponerlo más extremo También Para llevarlo a la modernidad Sí Lo que pasa es que La extremidad que le daríamos Ya también saldría De lo que es el programa Habría que, no sé Que la gente mande Videos pornos caseros Y pero La verdad es que Claro Y reaccionando Reaccionando a videos pornos De los televidentes Claro Pero ya lo podés ver Esto en páginas de internet Si querés Entonces Quizá no sería Para televisión Sino para Para hacer un streaming Eso podría llegar a ser Vamos a fantasear Vuelve De eso no se habla ¿No? Primer tema que se toca ¿Cuál es el tema Que tocarías? Yo no sé Si tendríamos que hacer Un tema serio O un tema Que dé para la joda De entrada Depende de cómo Lo vengamos preparando Claro Porque Resumido Claro Si vamos Vamos con todo Claro Porque quizá la gente Está esperando más Que el tema en serio En No sé En el sexo En lugares insólidos Ojo que los programas Se ponían muy buenos Porque otra vez 25 años atrás No se hablaba De los temas Como se habla hoy El aborto No se hablaba Como se habla hoy No sé Un sexo con travestis No se hablaba O sea Están diciendo travestis La tele O sea Las cosas de locos Entonces quizás Un programa serio Estaría bueno Pero quizás Habría que arrancar O quizás Parte de ayornarlo Sería que en el streaming Podamos hacer un mix Un poco de cada cosa Parte de ayornar Ese programa Como te decía De que hagamos una parte seria Y una parte media O un programa serio No sé Es difícil Un programa serio Si la gente Empieza a afinar Y quiere joda Y vamos Vamos a fútbol Vamos con todo O sea Vamos con todo Arrancamos Vos sabes que Te voy a contar algo Cuando creé el programa No sabía que nombre ponerle Y yo quería ponerle Un nombre que llame la atención Una de la lista De los nombres Que había hecho Era De sexo no se habla Algo así Porque había uno Que era Sexo sentido Todo con sexo Y por una cuestión legal No pude Y de eso no se habla Si estaba permitido Así que quedó ese nombre Pero el nombre Creo que iba a ser De sexo no se habla Algo así Pero de eso no se habla Después pegó mucho también Porque tenía mucho que ver Por cierto salió bien Hoy hay otros temas De eso no se habla Como por ejemplo Cuando te preguntan A quién votaste O si te parece bien El presidente nuevo Entonces Hoy de eso no se habla Podría meterse En temas tabú Se han sumado Muchos temas tabú Teníamos el nombre Registrado Tanto en Argentores Que es la sociedad Como de escritores Y de autores En Argentina Que protege los derechos De las obras públicas Y también lo teníamos Registrado Digo lo teníamos En nombre Hablo de forma general Pero era mío Como marca Y hemos tenido Varios solicitudes De querer copiar la marca Quizás con una palabra distinta Pero mucha gente Quería utilizarlo Para programas De radio o televisión Que no tenían nada De ver con sexo Si no como decís vos Por el hecho De que no se puede hablar De un tema Era eso Yo hago unos juegos Personalizados Para cada uno De los entrevistados Ok Así que te vamos A poner en tensión ¿Estás listo? Vamos a ver Vamos Son preguntas sacadas De tu programa Ten en cuenta Ah perfecto ¿Cuál es tu fantasía? He cumplido la mayoría Quizás la que me quedó En algún momento Es una que rara Hablamos fantasía Fantaseamos mucho Estar a la vez Con una madre Y una hija O dos hermanas Entonces que no pasan Hermana puede ser más Más común Pero madre e hija No yo creo que serían Dos hermanas Y si es que me era Mucho mejor El lugar más extraño Donde tuviste sexo Perdón Y que de madre y hermana Me han hecho una propuesta No a ver Por eso lo pongo No era mi fantasía original Pero como me hizo una propuesta La traje a la fantasía Me decías El lugar más raro El lugar más extraño Donde tuviste sexo Por sexo Que entendés Todo o una parte Lo que cuentes Ok Yo soy piloto de avión Entonces un día volando Omnipro No es que tengo aviones El avión que yo estaba volando Ha pasado ahí Ese fue el lugar más raro No es que el avión sea raro Sino que vos volando Es raro Total esto ya prescribió No me pueden sacar de licencia Nada Esto fue hace muchos años ¿Y viste las estrellas? No En ese momento En el cielo Y en los aviones No podés ver otra cosa Cuando no se levanta Si te pasó ¿Qué excusa se pone? Me pasó una sola vez en la vida No voy a dar muchos detalles Pero estábamos en la despedida Soltero de un amigo Era un grupo grande De hombres Siete, ocho Ya no me acuerdo Hace muchísimos años Habían traído una señorita Porque en ese momento No era fácil De las cuales yo me sentí El que se casaba Y yo Porque el que se casaba también Hemos sentido La misma El mismo rechazo Y no Y no No anduvo Porque No estaba Que no Que no podíamos Tanto él como yo Nada Así que no hicimos nada Nos quedamos ahí Hablando entre nosotros Mientras los otros Estaba su salsa La propuesta O el fetiche Más turbio que te hicieron No me acuerdo Algo turbio Pero si una persona Que hace unos años Me insistía Todas las semanas En Instagram Que le mande fotos De mis pies Que no es turbio Digo pero Pero que Necesitaba fotos De ti Entonces yo me sacaba Quizás una foto De la plaza De los pies Uy no Pero sacate la O sea Que se vea la planta De ti O sea Para ti O sea No Pero te veías obligado No porque aparte me decía Si vos me mandas una foto Yo armo un Wikipedia Con tu nombre O sea No gracias No me interesa O sea Y estaba Necesitaba Si o si Que yo le mande fotos De los pies Esa es la que más recuerdo Pero por la insistencia De esta persona Hasta que un día No se cansó Dijo bueno Ya está No no va a ser Se viene próximamente El only fan De pies De Leonel Entiendo la gente Que tiene el fetiche Con eso Porque la verdad Que cada uno Le gusta lo que le gusta Pero para mí O sea No tiene nada agradable En mi pie No porque sean feos o lindos Porque no le encuentro El sentido A sacar una foto Y decir Uy que lindo Como calienta No la verdad Que no Pero bueno Está bien Está bien ¿Cuál es tu límite En la cama? Las cosas que Están fuera de la ley Eso ni se discute O sea Ni siquiera Te lo digo Con un comentario Pero ni siquiera Lo nombro Porque para mí Fuera de la ley Y nada Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y No No Después sí No He hecho cosas Me hiciste pensar Este Nunca he estado Con Trans Ni con hombres Pero porque no No tuve Las ganas No tengo el deseo Después He hecho de todo Sinceramente Sí Se me empezaban Imágenes Tengo miedo Que vean esto Mis hijos Pero Tan grande De tus hijos No Sí Pero mantengo Cierta Privacidad Hice todo lo que quise La verdad Que reconozco Que tengo Digamos Casi todos Los casilleros Tildados La última Esta es para Los televidentes De tu programa ¿Alguna vez Escuchaste una fantasía En tu programa Que dijiste Esto lo voy a probar No No Todas las Las fantasías Que tuve O mi mente Perversa Las inventó En su momento O las vi En algún lado O de una charla De amigos Pero no te voy a decir Que no 100% Porque no recuerdo Pero casi Casi seguro Que no La última pregunta ¿Cómo te gustaría Que te recordar? Una vez Juan Alberto Gadía En uno de sus últimos Reportajes Y lo nombro a Juan Porque yo trabajé Dos años En la radio Con él En Pinamar Y nos habíamos Nos habíamos hecho Muy amigos Con su pareja Y mi exesposa Y yo Le hicieron un reportaje Y Juan Que era una de las Creo que dos Únicas personas Excelentes Y buenas personas Del medio Junto a Jorgito Rossi Dijo Y está esto En todos lados Trascender La palabra trascender Y el mensaje Que dejaba es ¿Sabes que creo? Después de la muerte Yo creo Después de la muerte En vos Yo creo Que si uno no pasó Al pedo Por la vida Si uno no No vivió Solo para el ombligo De uno Y para satisfacer Su ego Solamente Yo voy a vivir En vos Y van a pasar Los años Y la gente Va a decir Uy yo conocía Juan Esa vibración Me mantiene vivo Más allá De mi propia vida Es triste El olvido Es triste Cuando nadie sabe Que pasaste Por esta vida Trascender Es seguir viviendo Creo que eso es Trascender Si me quieren recordar Porque fui bueno Malo Hice las cosas bien No tanto Porque hice un programa De televisión Porque no hice nada Porque podía haber hecho Algo mejor Está bueno Entonces yo quiero Que me recuerden Desde el lado De que solamente Hablen Como quieran Permanecer En el recuerdo Y en la palabra De que un domingo Se reúnen A comer una soda Si Leo hubiera estado Acá Hubiera dicho O hecho esto Es eso lo que dijo Juan Me siento muy identificado Con eso Esto de trascender El tiempo De que no se olviden No hablo de todo el mundo Por lo menos Mis íntimos Y de que haya Un recuerdo de Leo No hace falta Que me lloren Pueden reírse Porque yo soy Muy jodón En mi vida Vivo jodiendo Entonces Pueden tomar Ese espíritu jodón Va a estar buenísimo Pero que Que no se olviden Yo creo que soy Una buena persona Soy un muy buen padre Que me recuerden Como eso Soy un amigo incondicional Que me recuerden así Como ese amigo Como ese padre Como esa buena persona Tengo millones de defectos Pero creo que esas Son tres virtudes Que para quienes me conocen Me caracterizan Y por sobre todo Soy un tipo muy directo Y muy honesto Yo siempre digo Hace muchísimos años Que en mi lápida Va a decir Leo era muy directo Pero al menos No era falso Creo que eso es Una buena característica También De que sigan Leo no era falso Te decía las cosas De frente Y no se guardaba nada Por lo menos Yo sé que no es Que me decía Ay que lindo que sos Me daba vuelta Y me decía es feo No Si para mi sos feo Sos feo Y si para mi sos lindo Sos lindo Tenés que despedirte Como quieras Simplemente con esto Último que dije La posibilidad que tenemos hoy Es que estos registros Quedan salvo que vos Bajes la cuenta Para siempre Ojalá algún día Mis nietos Buscando Leonel Lugarman en Google O el buscador Como se llame En ese momento Digan Mirá al abuelo Mirá lo que hacía Un día le hicieron una nota Y mirá lo que dijo Que llegan Ah estaba hablando de nosotros Eso es por un lado Y por otro lado Decirte Gracias Para mi Cada pequeño acto Esto que estás haciendo vos De llamarme Y decirme Leo Damos una nota Vale mucho más De lo que vos crees Para mi tomarme este tiempo Es muy bueno para mi Lo tomo con mucho Pero mucho agradecimiento Lo digo de corazón Gracias No es Ah me hicieron una nota Porque yo estaba en la tele No 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 Para mi es Este hombre se tomó el tiempo De tomarse una horita Para estar con Leonel hablando Lo valoro muchísimo Así que gracias Y gracias a cada uno De los que miran Aunque opinen bien o mal De lo que acabo de decir Gracias de corazón ¿Querés enterarte de las cosas Antes que en Youtube? ¡Dale! Suscribite a mi Instagram Visatopok Y la pasamos ¡Poombe!